Buenas noches, qué gusto poder acompañarlo, continuamos con información meteorológica y actualmente tenemos 20 grados centígrados, esto al sur de la ciudad y es importante mencionar lo que está aconteciendo a nivel nacional, hablamos precisamente de una tormenta invernal que está dejando condiciones de nevadas en puntos de Chihuahua y tentativamente conforme vaya avanzando en puntos de Coahuila también dejará algunas condiciones de temperaturas gélidas y en los puntos más altos está vigente también la bueno probabilidad de esta caída de alguna nevada o incluso también agua nieve, por otro lado estaremos recibiendo durante esta noche la llegada de un sistema frontal en Nuevo León así que atención porque poco a poco continuará en la temperatura aire en descenso así que hay que estar muy alertas, hablamos de que se estará registrando una temperatura mínima de 14 grados centígrados, ya está descendiendo la temperatura así que por favor considérelo, el cielo poco a poco se irá tornando mayormente nublado, las condiciones de viento del norte comenzarán a soplar en cuestión de horas o minutos incluso y bueno la llovizna ocasional está vigente solamente cerca de la medianoche, hablamos de llovizna ocasional y esta probabilidad es de un 40% se extiende por la madrugada y para las primeras horas del día de mañana temprano donde las condiciones también serán de un cielo mayormente nublado, llovizna ocasional la probabilidad en un 30% y bueno las condiciones de viento que son típicas de estos sistemas frontales de estos frente fríos haciéndose presente con una temperatura de 9 grados centígrados, atención las condiciones van a ser muy variadas por la tarde la temperatura máxima estará alcanzando los 19 grados centígrados con un cielo ya soleado descartando la probabilidad de precipitación pero atención porque el viento fuerte estará soplando y es un factor que tenemos que considerar por la noche 10 grados centígrados, el cielo despejado, el ambiente seco y fresco descartando precipitación así que qué le parece este último día del 2020 así serán las condiciones y hablamos ahora bien para estos próximos cinco días viernes y sábado las condiciones son similares temperaturas de un solo dígito temprano hablamos de 5 y 7 grados centígrados por las mañanas y las temperaturas máximas 16 tentativamente el viernes 18 el sábado un cielo soleado sin probabilidad de precipitación el domingo una temperatura mínima de 7 con máxima de 20 soleados sin lluvias lunes y martes también las condiciones similares un poco más estables las temperaturas gradualmente aumentando 10 a 12 grados centígrados las mínimas máximas de 23 un cielo soleado parcialmente soleado sin precipitaciones y por último las condiciones hacia el resto del territorio de Nuevo León para mañana en Anáhuac y Sabina son de 4 a 5 grados centígrados temprano 13 a 14 el valor máximo destacamos este cielo medio nublado las condiciones de viento y la probabilidad de llovizno ocasional se mantienen vigentes en China Cadereyta Santiago y Montemorelo las condiciones son similares mínimas de 6 a 9 grados centígrados máximas de 19 a 20 y por último en Galeana la temperatura mínima estará registrando un grado centígrado máxima por la tarde que alcanza los 10 pero le reitero las condiciones de viento jugarán un papel muy importante el día de mañana y también considere las condiciones de esta llovizna ocasional sobre todo en los puntos altos en los puntos de las sierras o zonas montañosas en la información meteorológica vamos a ir a una breve pausa comercial regresamos con más información en Telediario